Atención, 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 mucha atención, todos con las manos arriba, y ahora con sede, el, 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 la animación en vivo buenas noches gente de Guayana en especial a la gente de San Feli hoy nos invitaron a guerriar con la Miniteca claro que si nosotros enemos mi gente directamente desde la capital de Bolívar claro que si esto me recuerda si señores esto me recuerda cuando estuvimos allá en Ciudad Ojeda cuando nos ganamos la Copa Five Line de Oro como el mejor display y les voy a presentar acá a nuestra gente a nuestra gente, a nuestro componente le vamos a presentar aquí al DJ que está sonando el DJ DJ Luis D-Manager, D-Master Antonio Agosta y uno que por ahí no tiene los jingles con par de manos porque llegó tarde pero él es Geo Geo en las luces Geo el ácido claro que si y tu servidor que está hablando acá Kashi Kashi el número uno en la animación mi gente de San Feli buenas noches esto es en vivo somos la presión del momento porque nosotros somos una escuela atención alumno prepárense a tomar nota porque con ustedes queda a continuación DJ 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 Luis un saludo a mi pana Daniel DJ Daniel Ramo que está presenciando nuestro show hoy aquí en San Feli claro que sí porque estamos guerriendo hoy con la miniteca Cágamelo Cá, 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 cágamelo duélale a quien le duela duélale a quien le duela ¿Y dónde están las mujeres? 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 Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mí Todo el tiempo que te he amado a ti, tu amor nunca me has mostrado Hubiera hecho lo que fuera por ti, y ahora a mí me has dejado todo el tiempo que ya pasó Mi amor por ti no terminó, yo te digo no puedo más, de mi mente te voy a sacar Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mí Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mí Soy tu amantita amiga fiel, yo nunca te abandoné Entré entero todo mi corazón, tu ignorancia nunca esperé Todo el tiempo que ya pasó, mi amor por ti no terminó, yo te digo no puedo más Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mí Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mí B.J. Louis 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 Y camarada, camarada, camarada Factor real Y camarada, camarada, camarada Espera, 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 espera Espera, 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 espera Espera un poquito, espera, espera Espera un minuto, espera Espera todo el tiempo, espera Espera, espera, sí Bueno, sí, la próxima semana arriba, la que viene Estaremos guerreando con una miniteca que se dice llamar Hawk Music No sé, allá vamos Aguanta la presión que te trae el weekend Porque no comemos guerra con nadie Simplemente no pueden con nosotros Claro que sí, con solo un año de experiencia Nos traímos la Copa Failand de Oro En Ciudad Cogera Weekend, Weekend Duela de a quien le duela ¡Suscríbete! 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 Bueno, Geo mueve esas luces que se te empelotan Geo en las luces Y nuestro técnico en sonido Eso es parte del espectáculo Antonio Acosta Gracias por ver el video Para la cabeza no se me sube la fama, para la cabeza no se me sube la fama. Para la cabeza no se me sube la fama, para la cabeza no se me sube la fama. Para la cabeza no se me sube la fama, para la cabeza no se me sube la fama. Sube la mujer y se está arriba de mi cama. Que la trato bien, yo la trato como dama. Ningún teléfono es mi amante que me llama. El equipo es mi mujer tranquila que es mi parafana. Soy el artista, no me pierdan la pista. Yo tengo mucha chica que apuntar aquí en mi lista. Mira la cocodola, cogía en gola. Lo que se me ha marcado es sola. ¡Buenve! ¡Buenve! Para la chica, para la chica, para la chica VAT para la chica, Para la chica, para la chica, para la chica VIP Para la chica, para la chica, para la chica VIP Para la chica, para la chica, para la chica, para la chica VIP Es VIP, lo traigo para ti Hace que las mujeres ya lo vuelvan sexy Espero que me entiendan, yo tengo la rienda Y ya las mujeres tienen quien la defienda Quien los atienda, como princesa Que las acaricie de los pies a la cabeza Espero que a la chica le guste mi propuesta Solo el barbero es quien sabe de esta Para la chica, para la chica, para la chica Barbero, para la chica, para la chica, para la chica VIP, chica muévete, atrévete Si no sabes hacerlo yo te enseñaré Muévelo, muévelo, mami, muévelo otra vez Esto lo he complicado como un juego de 33 Muévelo otra vez como un juguera del pez 1, 2, 3, 1, 2, 3 Con este movimiento se te quita el estrés No pares de mover hasta que te duelen los pies Para la chica, para la chica, para la chica VIP para la chica, para la chica, para la chica Para la chica VIP Por eso que yo digo que las mujeres de Guayana son las más lindas ¿Qué mujeres más bellas tiene San Feliz? La luna está llena El cielo está estrellado Y todo el mundo La fiesta está esperando Se anda buscando Tus nuevas emociones Pues caminando Encontrarás detalles En este ambiente Olvidarán tus penas Pues lo malo quedó atrás Olvida todo Y unete a la fiesta Pon tu mano en el aire Y gritarás Yejiee ¡Arriba las manos! Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que quisiste el amor Y aunque perdidas tú mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya No eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Por amor a lo que me hiciste tan mal Que hace en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdidas tú mi alma Ya no estarás más junto a mí Bueno, y eso no tiene todavía un año Me maten que me maten Ya no quiero la vida Puede que sin ti yo siento Que el amor me engañará No me maten que me maten Sin ti no siento nada Porque es como aire Me hace destruir No me maten que me maten DJ Lewis Claro que sí Es como el amor me engañará Solo me sentí El amor me engañará El amor me engañará El amor me engañará Es como aire Así que yo espero Tengo el amor Tengo el amor Tengo el amor Tengo el amor No me maten que me maten Ya no quiero la vida Con la palma, con la palma Que no tengo nada, no tengo sentido, no siento nada Que ves como el aire, no se refirió Eso son Feli, arriba No te imaginas cuántas veces es tu noche Que no es fuerte, dime a qué te gusta Si yo no te tengo nada, yo vuelvo a la muerte Pero es que, la nadie te lo tiene Me maten, que me maten, ya no quiero la vida Porque sin ti yo siento que este mundo me rellena Me maten, que me maten, sin ti no siento nada Que ves como el aire, no se refirió Y el DJ Luis me dijo Que quería una chica de Guayana Y un saludo a la mitad que cágamelo No sirve para nada Sex on street Sex on street Sex on street Ponte tu condón, me gusta el sex Ponte tu condón, me gusta el sex Voy at food Voy at food Ponte tu condón, me gusta el sex Oye, Daniel Ramos, qué chica más linda tienes ahí contigo Parece una modelo Ya ves, esa ponte tu condón, me gusta el sexo Y si sale, canta Para moverlo Oye, Geo Espero que tú no te agrases Sigue a mí y me guste como lo haces De los más 500, Geo Espero que tú no te agrases Sigue a mí y me guste como lo haces Bueno, y nuestro pana Agüiro que nos visitó hoy también Se vino con nosotros desde Bolívar, claro que sí, para San Feli Nuestra barra de apoyo Saludos a la mamá y el papá de Daniel Ramos Inicialmente a Giovanna Y un saludo, un saludo y bienvenido al Barón Asler A Egar Malabé porque tiene dos caras Egar Alcalá Disculpame, Egar Eres el Barón Asler Tiene dos caras Cuidado con Massi Y ahí tenemos al DJ Como le gusta, que yo la agarre, que la someta, que la rebate, con tu mirada, lo dice todo Lo que ella quiere, que yo sepa, que después de la disco Y un saludo a mi esposa Alejandra, ella me oliva Disculpame mami por lo que pasó Y un saludo, claro que sí Tu sabes que yo no quise nunca que se diera nada Y a mi hijo David Y a mi hijo Anthony Y a mi niña Aymar Y falta todavía para ti los padres Sí señor Bueno sí Bueno Daniel se trajo hoy a la familia Un saludo al papá, a la mamá Claro que sí Estamos aquí guerreando Bueno no estamos guerreando Estamos aquí Lo que pasa es que no pueden con nosotros Frente de nosotros está parada la miniteca Cágamelo Cágamelo No sirves para nada Recuerda que somos la presión más joven del planeta Y somos los número uno Weekend Con su DJ DJ Luis Y el D-Master Antonio Acosta Y este servidor que está aquí Bueno Cachi Ya me escucharon Claro que sí Geo en las luces Y nuestro pan Agüiro Que se vino hoy a rumbear con nosotros Hoy domingo Claro que sí Aquí en el club del Botellón Un saludo para toda la gente Arriba la mano Date DJ Y la cámara Y la cámara Pues la cámara Vamos a ver A mi Y la cámara La cámara Y la cámara Como el DJ Y la cámara Que se venga Para la cámara Y el personaje Los voltios Que se venga Yo lo tengo, yo no he comprado lo que quiero y yo lo mantengo Él dice que yo soy su dueña y él es mi dueña Por eso, cométete que no, párame eso, párame eso Eh, párame eso, párame eso, párame eso, párame eso Eh, párame eso, párame eso, párame eso, párame eso Yo quería más, sentirlo más, adentro más, tenerlo más, mucho más Sentirlo más, adentro más, 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 más Bueno Daniel, yo sé que estos son como tus padres Atención Atención Los que quieren mochera y demencia me trube en la mano Atención Atención Los que quieren mochera y demencia me trube en la mano Tantando brincando a venir ¡Me formo la barba! ¡Señor teñor! ¡Ame tu cuerpo! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una! Y este CD lo espera a la gente del Ciudad Bolívar allá. Aunque saben que uno está pagando Dos veinte Somos como una línea Somos Wicked Atención al señor Alex Prock Y el señor Antonio El Cintero Este CD lo estamos grabando en vivo Para que ustedes saquen copia Como es Para repartirlo en todo a Venezuela Bueno y mi compadre Minhau Que nunca suelta esta botella Así que estaba perdido No lo habían nombrado hoy acá Porque usted salió desde temprano A comer pizza con uno que llama Miranda Claro que sí Me dijeron que estaba para allá Para la Imperio Bueno un saludo a mi pana allá en Imperio A mi pana José Luis José Luis Vivas Producción Un saludo allá a José Luis allá en Imperio Nosotros estamos guerreando hoy acá En el Club del Botellón Claro que sí Porque nosotros venimos de Bolívar acá a Guayana Somos el mismo territorio Claro que sí Pero nosotros somos Presencia Somos espectáculo Y la próxima semana que viene arriba Vamos a estar guerreando Disculpenme lo que pasa que estoy un poco prendido Vamos a estar guerreando con la gente de Hawk Music Allá vamos Hawk Music Aguántate Aguanta ese rancho Porque Cágamelo No pudo con nosotros No puede No tiene presión Bueno Cágamelo no es la miniteca Cáamelo Lo que pasa es que no tienen chance DJ Luis Atención Algo Al control de los Zenon DJ Luis Weekend Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde A mi no me importa nada Atención alumnos Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome Tomen nota Somos una escuela La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós Adiós Todos mis amigos Adiós Los falsos quereres Público presente Público presente Público presente Mucha atención Se le agradece a los Diz Chockeys Chacuceros No hacer uso de los CDs Editados Porque no valen en esta competencia Aquí lo que se mide es profesionalismo Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Y antes de que sea muy tarde Voy a quitarme del vicio Pueden decirte y enseñarte que te pueda interesar después de nosotros Yo soy un cualquiera Si a mi me vive mi madre Si el pollo ahorita anduviera como la pluma en el aire Que descanses en paz Rancho Adiós Botellas de vino Que descanses en paz Basura Adiós Mujeres Adé Se falta presión Adiós Todos mis amigos Adiós Los falsos quereres Este nombre salió de Dos Méndez Guerrera Weekend Quizás el estilo es marcado por un hombre Nosotros somos el nombre de un estilo Y el 15 de junio cumplimos un año Todavía no lo hemos cumplido Weekend 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 Este es para que lo copie allá Antonio Y el señor Alex Pro allá en Bolívar Claro que sí Saluda a mi pana Alex Pro Y Antonio Quizás el estilo es marcado por un hombre Nosotros somos el nombre de un estilo Weekend Duélale a quien le duela Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video